Las actividades por la edición 64 del Festival Internacional de la Primavera continúan. En esta oportunidad, las reinas y bastoneras que participan de la Fiesta de las Flores visitaron el Hogar San José. Su llegada al lugar es tradición en las ediciones de la fiesta. La comitiva fue acompañada por la reina Ana Claudia Huamanchumo y la reina infantil Camila Caldas Acuña. Porque nosotros nos caracterizamos por el asunto social. Mi club, cuyo lema es Nosotros Servimos, el Club de Trujillo, es que hace esta festividad, que es la 64 Festival Internacional de Primavera, donde hacemos un último programa. Y estas son en la mañana, hemos estado en el Hogar de la Niña, hemos estado luego en Víctor Larco y ahora con los niños San José. Todas estas actividades forman parte del itinerario que tienen que cumplir las reinas y bastoneras. La presidenta del Club de Leones de Trujillo habló sobre los objetivos de la fiesta y la importancia que tiene toda la recaudación económica que lograrán. El Centro de Salud Integral está en el asentamiento humano ante no regas del porvenir. Hemos formado un convenio con el alcalde y nosotros construimos y él lo implementa. Hemos pedido cuatro años porque es una obra grande de más de dos millones de soles. Por eso es que en mi gestión, y es una de las causas por qué he aceptado ser reelegida, es ver por lo menos terminar el 50% de esta obra. Sin duda alguna, la fiesta de las flores lleva alegría a cada paso que dan. Asimismo, todo va quedando listo para la realización del tradicional corzo primaveral. Y recuerde que la primavera se ve mejor por UCB Satelital, el canal oficial de la primavera.